Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo y el día de hoy como ya vieron en el título vamos a hacer la segunda parte del vídeo cuando volamos de papalote que por aquí está tirado a ver enfoque papalote por aquí está tirado este desgraciado para los que no han visto la primera parte se los voy a dejar al final del vídeo para que lo chequen ya una vez lo intenté volar pero no pudo volar porque este carecíamos de aire ahorita también no pasa aire pero de vez en cuando está corriendo un poquito de aire así que vamos a hacer el segundo intento espero que huele porque si no vuelas desgraciado te voy a quebrar te voy a quebrar no ya vale para los que no han visto el primer vídeo como ya les dije se los voy a dejar al final de este vídeo se trata bueno les voy a explicar un poquito del primero se trata dónde venimos a volar este papalote pero como ya les dije no corría viento no corría aire así que nunca voló el desgraciado ahí lo van a ver si lo quieren ver se lo voy a dejar al último del vídeo y si no pues quédense viendo con este vídeo que ahorita vamos a empezar esperemos que esta vez si huele porque si no me voy a ir muy decepcionado y este pobre lo voy a tener que destrozar porque no no pasa aire así que esperemos y que si huele sin más que decir amigos venganse para acá ahorita vean está está que no cabe porque quiere volar pero ahorita vamos a ver si de veras vuela aquí tiene dos rollos de hilo tiene dos rollos de hilo si logra levantarse si logra elevarse este le voy a soltar todos los hilos por aquí también este no no tengo la go pro ahorita pero en otra toma la van a ver por aquí la go pro se lo voy a pedir prestada a un primo mío para que vean unas tomas bien mamalonas desde hasta allá arriba que quién sabe hasta dónde va a llegar ahorita pero bueno vamos a ver a ver qué sale con este compa a ver una corriente de aire está pasando esperemos que con ésta se levante porque si no me voy decepcionadísimo decepcionadísimo papá ya viene el aire viene el aire en la abuela 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 el amiguito amiguito mío si no quiere ser quebrado por la vida el viento ahorita también no es el mejor viento que digamos que tenemos pero vamos a esperar otro ratito porque de vez en cuando pasan corrientes de aire y este tenemos que esperar para que pase el aire y se lo lleve como dios manda para los que no han visto el primer vídeo véanlo se lo recomiendo esta piedra está bonita aquí porque la otra vez también viene con la yola con mi hermana que ya está venimos y aquí les estaba comentando que vienen muchas parejas ya en la tarde vienen muchas parejas a este bueno a demostrarse su amor vienen por acá se sientan donde está ella porque aquí tenemos una bien perrona vista tenemos una vista bien mamalona a ver si no me voy boca arriba aquí todo esto que tenemos aquí en la noche se ve prendido se ve prendido todos los focos y tenemos una vista bien perrona pero ahorita no hay ninguna pareja y esperamos que no venga ninguna vamos a esperar a que pase el aire que ese si lo estamos esperando y no pasa el infeliz pero bueno no le podemos hacer nada verdad no nos podemos enojar con la naturaleza porque no la podemos obligar a nada así que solo hay que esperar solo esperemos y no hay nada que hacer hay que esperar y el papalote está esperando nada más y la yola ya se desesperó ya quiere llorar el para qué cosa de quién para que nos esperemos y nos terminamos de esperar si hasta que nos vayamos y estemos esperando pero bueno vamos a esperar no tienes otro lugar donde decir estupideces no hoy no ahora si ya pasa viento ya estamos aquí estamos en otro lugar porque en ese lugar que estábamos ayer ya no se pudo grabar este es otro día de hecho hasta si ven ya no tengo la chamarra que tenía y la yola tampoco ya está ahora vine con mi compa Luli que por ahí está está descansando porque venimos a un lugar que está mucho más lejos de donde estábamos primero estamos en la mera punta del cerro pero aquí si pasa aire si no lo escuchan en el micrófono es porque el micrófono trae un protector para que disminuya el río de aire pero bueno a lo que venimos aquí tenemos al papalote ya ven ahora si está que no cabe van a ver cómo se va a ir ahorita en 3,2,1 y 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 ven ya voló el papalote, lo que esperábamos después de muchos intentos, después de varias veces que vine a volarlo con la yola, pero esa vez fue más allá abajo, esta vez fue en un lugar que está más abajo de nosotros, ahorita si se dan cuenta andamos en la punta de Chilapa, en el video anterior cuando yo tenía la chamarra ahí fue otro día, fue más atrás, ahorita estamos en otro día, en otra fecha, porque ese día tampoco corrió aire y ya no eran justo dos fracasos, entonces en el primer video no voló y dije pues el segundo tiene que volar, porque tiene que volar, y ahorita vean ya anda en el cielo, ya anda ya bien tranquilito, anda volando, ahorita le vamos a soltar más hilo para que vean cómo se va, cuando se va pareciera que se va a caer vean, pareciera que se va a caer pero todo está controlado aquí, pues vamos a estarlo volando un ratito, aquí estoy con el Uli, el es el que está agarrando la cámara, porque la yola no pudo venir hoy porque está trabajando, se está ganando unos cuantos pesos para que lo podamos gastar en a ver qué lo gastamos y por el momento vamos a sentarnos un ratito, vamos a soltarle más hilo porque para enredarlo es otro problema y está pesado la verdad, pero bueno lo que tenía que ver, ya lo vieron, está allá, ya nos fracasamos, eso es lo bueno y bueno ahorita vamos a esperarnos a que siga pasando más aire para que le sueltemos más hilo, después de estar esperando un tiempo que volara el papalote, vean allá está el papalote allá, enfócale allá está, sigue volando tranquilo él, si por él fuera aquí lo dejáramos, de hecho que lo podemos dejar y no se cae, no le pasa nada porque aquí siempre está corriendo aire constante, pero a nosotros si nos puede pasar algo, nos vaya a picar un animal o no sé, entonces ya lo estoy empezando a enredar y esto es de lo que les platicaba que para enredarlo es un trabajo más y este hilo aparte no sé cómo se llama, pero si te corren tus dedos te los puede cortar, te corta tus dedos y entonces hay que enredarlo con cuidado y hay que soltarle hilo con cuidado, pero bueno ya se nos hizo noche aquí, por eso ya lo estamos enredando, por allá vean está el municipio de Chilapa, por allá de donde yo soy aquí, ya está empezando a obscurecer, pero nosotros todavía nos falta tiempo por, nos falta hilo por enredar y ya que lo enredemos, nos vamos, después de algunos minutos estarlo enredando ya lo bajamos y quedé satisfecho, la mera verdad quedé satisfecho porque al fin pudo volar, ustedes también lo vieron, fueron testigos, quedé satisfecho, voy a dormir contento hoy, voy a dormir feliz y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado porque yo la verdad me divertí mucho aquí, me divertí volándolo y ya vieron que no se cayó, sigue viviendo, yo creo que va a durar para otro ratito más, lleva ahorita cuántos años lleva, lleva dos años, dos años que está vivo y no le ha pasado nada, pero esperemos que siga vivo pronto y lo puedan ver en otra ocasión, pero mientras, por el momento, gracias por ver este vídeo y nos vemos pronto, si Dios nos presta vida, cuídense, usen cubrebocas, usen condón porque está difícil la vida aquí y nos vemos pronto en un nuevo vídeo y bye.